Y varias organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por el alto número de casos de feminicidios en nuestro país. Ellos consideran necesario la creación de políticas que brinden protección a las mujeres. Según cifras de Plan Internacional en El Salvador, 67 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia. Y de estos casos, solo el 6% son denunciados. La gravedad de esta situación no es solamente el número de casos, sino el clado de violencia ejercida y las consecuencias que esto deriva. En cuanto a los feminicidios en lo que va del año, ya se contabilizan más de 220 casos, cifras alarmantes para las organizaciones. 95 casos de estos feminicidios corresponden a mujeres menores de 30 años y 35 fueron niñas menores de 18 años. Estamos definitivamente muy preocupados y preocupadas por esta alta tasa de violencia. Por esa razón, instan al gobierno a crear políticas que brinden protección a las mujeres y a las instituciones a investigar los casos de feminicidios para que no queden impunes. Tenemos que reconocer avances y tenemos que reconocer retos. Los avances es que ya existen juzgados especializados para la mujer. Definitivamente esperamos de la Fiscalía un mayor seguimiento. Como digo, se han hecho esfuerzos importantes. Nosotros, como Plan Internacional y como Organización de la Sociedad Civil, trabajamos de la mano con la Fiscalía. En el caso de los feminicidios, por lo general, ahí quedan. No se investiga, no se sabe qué pasó con esa mujer y queda como una información general. Aseguraron que seguirán trabajando en programas que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres y los niños.